Si acabas de darle play a este video y te sacó de onda ver que todo es diferente, pues sí. Hoy estamos estrenando la temporada 2021 de Elliot Channel con todo nuevo y muchos programas que irás descubriendo esta semana. Estos cambios y esta evolución están pensados porque queremos hacer todo para ti. Así que no dejes de contarme en los comentarios qué opinas. Y de paso te recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram muy cool que también tienes que seguir. Nos encuentras en arroba Elliot Media. Y ahora sí, empezamos. Lele Ponce inició la semana en medio de la polémica al ser acusada de maltrato animal. Esto tras publicar varios videos en donde aparece junto a un pequeño cocodrilo con el hocico amarrado. Todo ocurrió durante el fin de semana, donde Lele pasaba unas horas en la piscina junto a su amiga Steph Reutemann, Mau y Ricky y por supuesto su amorcito Guayna. Ahí se le ocurrió nadar felizmente con un pequeño cocodrilo que tenía el hocico sellado con una cinta adhesiva negra. Inmediatamente varios tuiteros comenzaron a criticarla por maltrato animal al tener a una especie de este tipo con el hocico cerrado. Además de sacarlo de su hábitat natural. Es por ello que en muchas publicaciones se está exigiendo que tanto Lele como los demás involucrados sean cancelados. La única que ha dado una respuesta sobre estos hechos ha sido Steph, que utilizó sus historias de Instagram para decir que el cocodrilo era de una amiga y que lo amarraban por seguridad de ellos. Sin embargo, esta justificación fue eliminada después de unos minutos y de varias críticas. Hasta el momento en que hicimos esta nota, ninguno de los demás había dicho nada al respecto. Pero aquí lo importante es qué opinas tú. Cuéntame en los comentarios si crees que hicieron mal o no. Este fin de semana el Rubius nos sorprendió con una noticia inesperada. Ya que anunció en un directo que se irá a vivir al Principado de Andorra. Así como lo oyes. Ha decidido dejar su amada España para mudarse más cerca de Grefg, Lolito, Vegetta777 y Willyrex. Que viven en aquel país que es frontera con España. Pero como buen gamer y empresario, todo tiene detrás de sí una estrategia. Y otra de las razones por las que ha decidido cambiar de residencia es para pagar menos impuestos. De hecho, la mayoría de sus amigos gamers se han ido a ese país. Porque en España los impuestos a youtubers están súper elevados y en Andorra nada que ver. Además, nosotros creemos que también se quiere mudar para estar más cerca de la pequeña María que es su sobrina postiza. Te dejo en pantalla el momento exacto en que Rubius anunció que se mudaba. Otro que nos dio una gran noticia es Willyrex, que hoy por fin regresó a los directos. Y es que después del nacimiento de María, se tomó un par de días para acostumbrarse a su nuevo horario de papá. Y sobre todo para disfrutar a su pequeña bebé. Este anhelado regreso que fue más rápido de lo que imaginábamos, también se vio acompañado de un importante anuncio. Ya que a partir de ahora cada stream de Willy será anunciado previamente por Instagram. Bueno, pues poco a poco nos vamos adaptando a los horarios y demás. Tengo ya un montón de ganas de volver con los directos. De hecho, me he propuesto avisar por aquí cada vez que haga directo todos los días, que suele ser a la misma hora. Pero si me acuerdo 100%, os avisaré por aquí. Estoy preparando unas cosillas para los directos que, bueno. El escorpión dorado estrenó este fin de semana el programa Escorpión al Volante. Dando un gran salto de YouTube a la televisión estadounidense. Así como lo oyes, Alex Montiel internacionalizó aún más al personaje que lo vio crecer como YouTuber. Y decidió exportarlo a la televisión internacional. Su proyecto Escorpión al Volante tiene la misma esencia de hacer entrevistas irreverentes con figuras del espectáculo mientras va manejando por las calles. Este programa ya tuvo su primera emisión y se transmitirá todos los sábados a través del canal hispano Estrella TV. Así que si nos ves desde Estados Unidos, ahora tendrás más peluche en el estuche. Hoy queremos mandarle abrazo, beso y patadita de la suerte a Claudipia. Que se acaba de coronar como influencer del año y embajadora de la cultura sudamericana en Corea por la agencia Global Influencer Network. Por si no lo sabías, esta agencia es la primera organización de Corea creada por influencers. Y su misión es reconocer a los creadores de contenido que enaltecen su cultura. De modo que Claudipia debe estar más que emocionada por este gran reconocimiento que hace que su 2021 inicie con el pie derecho. Otros que también han estado imparables y rompiéndola con todo son Los Polinesios. Que acaban de llegar a los 200 millones de reproducciones de su canción Festival. Por si no te acuerdas, esta increíble canción de Los Polinesios marcó una nueva etapa en sus carreras desde octubre de 2018. A partir de ese momento se volcaron un poco al tema musical y este 2021 seguramente nos sorprenderán con varios lanzamientos más. Sobre todo, Leslie. Muchos de nosotros hemos deseado en más de una ocasión reencontrarnos con los seres queridos que desafortunadamente tuvieron que partir. Si este es tu caso, te contamos que TikTok es más poderoso que cualquier medium. Ya que acaba de estrenar el filtro Green Screen Scan. Que te permitirá crear fotografías junto a familiares o amigos que ya fallecieron. Si quieres reencontrarte con esas personas de un modo simbólico y hacerles un homenaje en TikTok. Entonces no dudes en unirte a este challenge y compartirlo con nosotros en nuestro Instagram. Arroba Elliot Media. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compórtelos con tus amigos para que también se enteren y después olvídalos. Porque en unas horas habrá muchos más. Y ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito donde te hablamos del Blue Monday. O sea, el día de hoy que según esto es el más triste de todo el año. Si quieres enterarte de dónde viene esta fecha y qué tan real es, no te lo pierdas. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. A Betsy, Ronald, Martina, Valeria, Dulce, Princesa. Amy, Edith, Candy, Incógnita. Hannah, Lily, Jade, Dani, Jacqueline. Kia, Eunice, Vanina. Yate y su prima, Nathalie. Anneli, Cintia, Daniela, Valentina. Fabián, Daniela, Azul, Arely. G de la Liux. Laura, Ricardo, Bray. Y John. Gracias por ser parte de Elliot Channel, el canal que tiene todo para ti. Y recuerda que mañana a las 7 de la noche hora del Centro de México tenemos una cita en Elliot Radio. Nos puedes escuchar por toda la cadena Match o en el linkcito que te dejo en la descripción.